Señoras y señores Jesús Cadena, abrochándose una escuela Esta noche voy al baile, a bailar con mi Chabela El baile había comenzado, de mucha volta y corrido Chabela andaba en los brazos, un hombre desconocido Sus amigas le decían, Chabela no andes bailando Ahí anda Jesús Cadena, ¿y por qué anda preguntando? Decía la abuela Chabela, tirando una carcajada No tengan miedo muchachas, ya conozco mi boyada Andaba Jesús Cadena, más enojado que un rayo Estas trenzas de Chabela, sonriendo hasta mi caballo Echó mano a su pistola, para darle de balazos Chabela le habló de frente, venga se fue con mi brazo Decía la abuela Chabela, de lágrimas de rabando Perdóname esta ocasión, sígueme Jesús amando Jesús contestó enojado, Chabela apartarte sola Voy a guardar en tu pecho, las balas de mi pistola Jesús sacó su pistola, respiro le disparó Los volaron por el viento, y no fue el que le pegó Ya con esta me despido, abrochando mi una escuela Aquí termino cantando, versos de Jesús Cadena Gracias por ver el video Gracias por ver el video